¡Vamos, chicos! Aquí tienes a Choco. ¿Qué tal, Choco? ¿Cómo estás? Alteza Real. ¿Por qué le llamas Alteza Real a Santiago? Perdona, historia de la televisión. Eso es evidente, pero ¿por qué le ves a él realeza? Soy muy fan. Gracias, Choco. Yo quiero ser fan tuyo. A ver qué tal cocinas. A ver, pues voy a hacer una milhoja de berenjena con la moncilla de arroz. Y luego voy a hacer una salsita con las ciruelas, un poco de ajo y un poquito de picantito, así como... ¿Tú crees que combina? Todo depende de la maña del cocinero. A ver, estoy cogiendo el trapo fuerte porque en realidad mi mano quiere irse a su calva, que eso da la bendición. ¿Por qué? En Filipinas es una señal de respeto coger la mano de otra persona y llevarla a tu frente. ¿Puedo? Pero sí, sí, sí. Si es para suerte, si eso va a hacer que tu plato mejore... Sí, 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 sí. Toca lo que quieras. Igual hasta donde toca la bonoloto. Tengo las manos frías como un muerto por el corazón caliente. Y ahora esto es así, ¿no? Y yo a ti. Respeto. También te digo una cosa, puede que mi ex, el difunto, sea muy fan de Santiago Segura. See you later. Thank you. Bye. Have a nice day. Bye. Un guiñito de mi ex porque él no ha tocado a la calva de Santiago Segura. Yo sí. Una pena. Ya lo verás.